Como me gusta esa gitana morena Suena como culpada por canatera Allá va su manila, está lista la cajera Se lo recogió como la gitana buena Se lo recogió como la gitana Se lo recogió como la gitana Se lo recogió como la gitana Hay de ponerle a mi caballito, hay de plaza la cerradura, hay de ponerle a mi caballón, hay de plaza la cerradura. Yo me levanto muy temprano, hay de ponerle a mi caballito, hay de plaza la cerradura, hay de ponerle a mi caballito, hay de plaza la cerradura. Hay de ponerle a mi caballito, hay de plaza la cerradura, hay de ponerle a mi caballito. Ay, yo le he dicho Ay, yo le he dicho y le voy a enseñar Ay, yo le digo y le voy a enseñar Ay, hay un teléfono chiquito Ay, vas a ver que estás hablando de tu querer Ay, piedrecita de piedra ablanca Ay, sentijita de piedra ablanca Ay, yo le digo y le voy a enseñar Ay, yo le digo y le voy a enseñar Ay, me la compro ensalada